Estuvimos pensando en nombre de quién hacíamos, sin que se enoje ninguno, un homenaje en el día de ustedes, ¿no? Y me refiero a ustedes dos. Y se nos ocurrió una de las primeras personas que veíamos en pantalla en toda la región, ¿no? En realidad se le ocurrió a Luciana y me pareció muy atinado. Dijo, y el amigo Porta, Ricardo Porta, y vos te pones a pensar, es uno de los primeros que escuchábamos en radio, en la televisión cuando inauguraba el querido viejo Canal 13, me refiero cuando era de la familia Bobbio, no cuando después se nacionalizó con Telefe, y me parece que un referente de ¿cuántos años, Ricardo, ya? Un abrazo grande, un gran tipo aparte, ¿no? Exactamente. Bueno, en nombre de él, un feliz día para todos los periodistas deportivos. Y le mandamos un saludo a su hijo que estuvo hablando hoy a la mañana con Agustín, hoy a la mañana también, que es también colega. Muy bien. Jovencito, pero bueno. Colega de él, sí. ¿Eh? De él, claro. Colega de él, sí. Sí, claro. Adelante, Luciana. Yo soy colega de ellos. ¿Eh? Yo soy colega de ellos. Qué falta de respeto. Y entonces... Bueno, así es. Estuvimos realizándole una nota a Ricardo Porta, que nos recibió en su casa. Muy bien. Así que muchas gracias. ¿Él o su hijo? No, él, Ricardo. Perfecto, ¿no? Porque me está mareando ya. Y entonces... No, Ricardo Porta le hicimos una nota para que nos cuente un poco. ¿Hugo no estaba? No, Hugo. ¿Siguió pateando la H? No, Hugo. Bueno, dale. Así que bueno, estuvo contando un poco su historia y para que la gente lo conozca, vemos la nota. Ricardo, Ricardo Porta. ¡Vamos! 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 Terminó, terminó, terminó. Reste de la piscina, r en la piscina. La piscina, la piscina, la piscina, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. ¿Cuál es que ver? En los ángeles, han sentido escalones boleros en sus propias piscinas. Bueno, estamos con Ricardo Porta porque hoy es el Día del Periodista Deportivo y eres uno de los más destacados de nuestra ciudad. ¿Cómo comenzó con esta carrera? Bueno, en primer lugar quiero saludarlo a Horacio Moglia y felicitarlo a él y a todo el equipo, porque yo estoy conduciendo un programa que tiene 23 años después de la cancha. Y entonces, como consecuencia de eso, sé lo que es sostener un programa en el tiempo. Y cuando veo la promoción por allí, por Canal 9 de Paraná, del Explorador, pienso, ¿no? Las virtudes que tiene que tener Horacio Moglia y su gente para poder sostener al Explorador durante tanto tiempo. Bueno, ¿qué querés que te cuente? ¿Cómo comenzó su vínculo con el periodismo deportivo? Bueno, el periodismo deportivo, efectivamente hoy se cumple un aniversario del Día del Periodista, pero muy pocos saben por qué es el Día del Periodista hoy. Porque un 31 de mayo de 1954, en el sindicato de Canillita, porque hoy también es el Día del Canillita, se reunieron los periodistas en Buenos Aires, el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. ¿Para qué? Para organizar el Congreso Nacional del Periodismo Deportivo. Entonces, a alguien se le ocurrió, en agradecimiento a los canillitas, ya que no tenían Día del Periodista, poner el Día del Canillita al Día del Periodista. Y bueno, es por eso que es el Día del Periodista Deportivo hoy. Y bueno, mi historia comenzó hace mucho tiempo. Ya la conté varias veces. Yo era muy chiquito y jugaba a las figuritas con mi hermano, tenía 5 años, 6 años, mi hermano tenía 3 años más que yo. Y juntábamos figuritas para armar equipos de fútbol. Y lo pegábamos con una chinche a los corchos. Y esos eran los jugadores. En consecuencia, los arqueros, que eran corchos, también no se movían. Y nosotros jugábamos con una pelota que era un botón, un botoncito, que tenía una ranura. Y cuando lo apretábamos, le hacíamos pasar en tiro libre cerca de la zona peligrosa, le hacíamos pasar la pelota siempre al arquero, que por supuesto no se podía mover. Y inventamos en consecuencia la hoy vaselina. Y ahí empezó la historia, hasta que finalmente me contacté a los 12 años con gente de Audición Deportiva, DLT9. Y bueno, ahí empezó toda mi historia. Usted trabaja en radio, en televisión, pero prefiere la radio, porque ¿qué ve de especial allí? Y la radio, porque la radio es mágica. La radio es mágica, exige más. Un momento de silencio en la radio es un abismo. En cambio, en televisión, vos con gestos podés disimular todo. Además, exige del profesional imaginación. Y la imaginación necesita una riqueza en el léxico, en el vocabulario. Y es por eso que yo recomiendo, y sugiero que hay que leer mucho. En mi época, por ejemplo, no existía el celular. Y entonces iba con cada duda que tenía, en cada palabra, en cada voz, iba al diccionario. Y el matahurro, como decía mi maestro Fioravanti, te desaznaba. Pero no solamente te enriquecí el vocabulario, sino que aprendías a través de fotografiar la palabra, la voz, no tener errores gramaticales. Ahora es muy fácil, porque ahora vos googleás y punto. Pero no, en esa época había que leer, como en todas las épocas. Yo soy un lector compulsivo, obviamente. Y bueno, y así estoy haciendo mi trayectoria. Y siempre digo que el hombre que no tiene proyectos se envejece. Por lo tanto, yo a mis 75 años recién cumplidos, tengo muchos proyectos. ¿Usted en el 2012 publicó un libro? ¿Cómo surgió la idea de llevarlo adelante? Claro, mi mejor relato se agotó. No me quedó ni para mí el libro, ¿no? Y porque tenía muchos amigos que me decían, vos con todas las anécdotas que tenés, tenés que escribir un libro. Y es así entonces como escribí mi mejor relato. El título se lo debo a Eduardo Rodríguez, un compañero de ruta, un compañero de trabajo. Y él me dice, ponele mi mejor relato, Ricardo. Bueno, y le puse mi mejor relato. Y es ahí donde cuento mi infancia, por ejemplo. Ha hecho un montón de cosas y tiene un montón de historias en su carrera, pero ¿le queda algo pendiente todavía? Por supuesto, recién empiezo. Como te decía, el hombre nunca aprende. Siempre tenés que estar abierto para enriquecerte, para que entren nuevos aires frescos. Y para el que se considera periodista como yo, los aires frescos son las informaciones, los conocimientos, precisamente. Sería muy vanidoso y muy soberbio de mi parte decir que logré algo. No, para nada. Si a mí me dicen que tengo que cambiar algo de mis dos vidas, no cambio absolutamente nada. Porque tengo miedo que cambiando algo, cambie la felicidad que tengo. El 21 de diciembre me marcó un antes y un después. Soñás que podés y podrás. Soñás que creés y vas a lograr lo que creés. En definitiva, todo es posible. Ricardo Porta, señores. Feliz día del periodista deportivo. ¿Qué edad tiene, Ricardo? 75. 7'5 y la sigue rompiendo con esa voz inmaculada que tiene. Es tremendo. Algún día te cuento, Ricardo, cuando nos juntemos de nuevo. Mándale un beso muy grande a toda la gente de allá. Cómo se hace para surfear esta ola. No sabés lo lindo que dormís a la noche. Sin ningún tipo de preocupaciones. Un caniño grande, negro. Y la verdad, en nombre tuyo, a todos los periodistas deportivos de la región, una de las principales y primeras caras que veíamos en la televisión de este lado del charco cuando solo existía Canal 13 de Santa Fe.